Saludos a todos. En esta ocasión, en este video, no voy a hablar de temas paganos en general o de cuestiones históricas o lo que en general hago en este canal de YouTube, sino de mi persona. Quiero hacer una especie de manifiesto, de aclaración, o más bien de cambio, sobre la terminología que uso para definir mi condición de pagano. Es algo que vengo razonando, meditando desde hace mucho tiempo, porque hay una cierta cuestión de definiciones que me molesta. Todos saben, o por lo menos los que me conocen, que yo practico o sigo la tradición reconstruccionista del Antiguo Egipto, que se suele llamar Kemetismo, porque Kemet era el nombre nativo, ancestral del Antiguo Egipto. Los antiguos egipcios llamaban su país así, que significa tierra negra, por el aluvión que generaba el Nilo y que mantenía fértil a las tierras aledañas a la cuenca del río. Bueno, el asunto es que yo soy pagano desde los 16 años, por 4 o 5 años estuve ahí medio navegando, buscando en algunas tradiciones orientales, y era medio ecléctico, digamos. Pero a partir de, no sé, los 20, digamos, me hice pagano reconstruccionista, como ahora, firme, duro, politeísta, completo, y me volqué definitivamente a esa tradición del Antiguo Egipto, que siempre fue importante para mí. Yo desde chiquito, que era cristiano, católico, me interesaba mucho Egipto. Ni sabía que los que seguían eso en aquel tiempo, en mis 20, se definían como Kemetas, y de hecho, la mayoría de los grupos que hoy día se denominan Kemetas, no existían cuando yo tenía 20 años. Entonces, bueno, me definía como pagano relacionado con el egipcio. Hace unos cuantos años que conocí a otros paganos relativos o relacionados a las tradiciones del Antiguo Egipto, yo conocí el término de Kemetismo, Kemita, Kemetico, o mejor dicho, conocí que se usaba ese término, porque de hecho la palabra Kemet sí la conocía, pero no sabía de su uso moderno. Y me empecé a llamar yo mismo Kemeta, porque sí, era servidor de la tradición del Antiguo Egipto. Pero con el correo de los años empezaron a aparecer estos grupos que he ido, y yo empecé a tener problemas conmigo mismo, ¿no? Y cuando hablaba con mis amigos paganos Kemetas o paganos de otras tradiciones, y cuando me preguntaban qué era y en qué consistía, pero más todavía con gente que no sabe mucho sobre paganismo, que está fuera del paganismo, me preguntaba, ¿de qué se trata esto de que lleves este Antiguo? Que hice yo cuando tenía unos 16 o 17 años, más o menos, y lo llevé toda la vida. Y siempre me preguntaban qué era eso. Desde que yo me enteré de este término, Kemetismo, usaba la palabra Kemeta. Con el tiempo, como dije, me empezaron a molestar ciertas cosas de estos grupos Kemetas. Me empecé a dar cuenta que yo no correspondía, mi pensamiento, mi filosofía de vida, mis parámetros respecto de lo que es el paganismo no correspondía con esto. Entonces, empecé a tener una especie de conflicto interno. Recién ahora, quiero basarlo público y aclarar este punto. Supongo yo que algunos de mis amigos, relacionados con el Kemetismo y otras corrientes que tienen que ver con lo egipcio, probablemente se sorprendan con lo que voy a decir. Algunos hasta se puedan enojar un poco, otros se decepcionen. Pero tengo que ser sincero, quiero aclarar esto, hacerlo como dije, como una especie de manifiesto. Yo soy consciente, no voy a usar falsa modestia, soy consciente que soy una especie de referente para el paganismo moderno en el mundo de habla hispana, y me siento con una responsabilidad sobre esto. Me siento responsable, cuando uso cierta terminología, de que esa terminología corresponda verdaderamente con las cosas tal cual son. Y cuando, como dije desde hace unos cuantos años, al usar el término Kemeti, y al decirle a la gente, a los padanos jóvenes, que yo soy Kemeti, porque sigo la tradición del Antiguo Egipto, siento que no digo en todo la verdad, o por lo menos que no la digo con la precisión que corresponde, como para que la gente que sabe menos, que no tiene mucha experiencia ni en la escritología ni en la historia ni en el paganismo en general, quede exactamente enterada de lo que yo soy. Entonces, bueno, he decidido cambiar esa terminología por Pagano Reconstruccionista Egipcio. Desde ahora me voy a llamar así a mí mismo. Voy a abandonar el término Kemeti, o Kemeti, o Kemeti, o no sé, con todas las variantes que se les puedan ocurrir. ¿Por qué? Bueno, como dije, porque no estoy de acuerdo con algunos de los grupos que se llaman Kemetas. Y también porque esta terminología que estoy enunciando ahora me define mejor, y define mejor lo que yo hago y lo que hice siempre. Primero voy a empezar por explicar eso, y después, cuáles son los problemas que tengo con algunos grupos Kemeticos. Que en realidad no los tengo yo. Los tiene la historia, los tiene el paganismo en general, ¿no? Pero bueno, ya vamos a eso. Digo que me voy a comenzar a definir como Pagano Reconstruccionista Egipcio, no por capricho, no porque me guste más, sino porque es más exacto. Yo soy antes que nada pagano. Ustedes saben que el 99% de lo que escribo sobre paganismo no está relacionado con una tradición en particular. De hecho, no escribo mucho sobre Egipto, salvo alguna que otra cosa. Me interesa revivir, reconstruir, revitalizar, hacer renacer el paganismo en todas sus variantes, no en una sola. Eso es lo que a mí me mueve. Que yo tenga mi práctica en particular, mi tradición personal, que yo lleve a cabo en mi vida privada, en mi intimidad, y que tenga mis creencias personales particulares es otra cosa. Pero mi actividad a nivel pública, a nivel de lo que trato de divulgar, transmitir, siempre es el paganismo en general. La historia de todas las tradiciones antiguas. Entonces soy antes que nada pagano. Me siento pagano. No creo mucho en eso, aunque cierta razón pueden llegar a tener a nivel lingüístico, de que paganismo es un término paraguas que en realidad incluye muchas cosas y no define bien nada. Tampoco creo que sea tal cual como lo definen los católicos, que todo lo no católico es pagano, o todo lo no cristiano es pagano. Bueno, no. Yo tengo un artículo que se llama Origen del término pagano, que está en el blog Reflexiones Paganas, después abajo les dejo el enlace, donde explico que en realidad el término tiene una etimología un poquito diferente de la que se supone. Tiene una historia previa a la época de los cristianos. Había ciertos conceptos sobre paganismo en Roma antes de que apareciera el cristianismo. Y bueno, es que tiene mucho sentido hablar de paganismo para incluir a todo el colectivo general de todas esas tradiciones a que nosotros pertenecemos, ¿no? Por eso soy primero que nada pagano. Después soy reconstrucionista. ¿Por qué? Porque no quiero reconstruir solo la tradición que emitan, la tradición del Antiguo Egipto. A mí me interesa que renazcan todas las tradiciones posibles del paganismo. Por supuesto no van a poder, nunca va a poder ser que todo vuelva a la vida. Porque por desgracia muchísima información se ha perdido. Y hay culturas que no han tenido escritura, y de las cuales se ha hecho una destrucción total de su patrimonio, de su legado, y no hay manera de saber en qué creían o cómo eran. Incluso esto ocurrió antes de que apareciera el cristianismo. A veces era sencillamente por el devenido de la historia que fueron desapareciendo culturas. Por ejemplo, nadie sabe cómo era el paganismo neolítico, el paganismo que se practicaba en Stonehenge. La cultura megalítica de Europa, que no solo estaba en Inglaterra, sino en la Europa continental, es bastante interesante. Parece que era una religión compleja, pero nadie tiene idea de cómo era. Solamente quedan los vestigios arqueológicos. Nos damos cuenta que era una cultura compleja por la riqueza arqueológica que dejaron. Pero no nos dice nada en qué creían, porque no hay escritura. Y, por supuesto, tampoco sobrevivió la tradición oral. Por ejemplo, otro caso de una cultura muy interesante es la que existe en las Islas Baleares de España, en Menorca. Hay una cultura que se llama talaiótica, que aparentemente era muy bella en cuanto a sus creencias. Y tenía cierto parecido con los minoicos. Pero no sabemos nada de ellos. Solamente dejaron ruinas arqueológicas. Y los mismos minoicos, una civilización magnificente como fue la minoica, desapareció casi por completo. Lo que tenemos es nimio, no podemos reconstruir nada. Tenemos la idea de que creían en... Casi seguramente su dios principal era Poseidón. El mismo Poseidón de los olímpicos, la heladera de Grecia. Entonces esas tradiciones no van a poder ser reconstruidas, por desgracia. Se perdieron para siempre. A menos que algún día, en un futuro lejano, se pueda viajar por el tiempo y observar qué pasó. Pero si no, no hay caso. Pero a todas las demás, que son muchas, la romana, la griega, la egipcia, las islavas, las fribáltico, las nórdicas, germánicas, las celta, las ibéricas, las del Tartago, de Egipto, de Mesopotamia, del Canaán, del Medio Oriente, previo a las religiones abrámicas, todo eso se puede reconstruir. Todo eso tiene suficiente información al legado. Cosas como para que la reconstruyamos. Y por eso yo me he dedicado a eso. El reconstrucionismo lo veo como algo general. Me interesa, practico una tradición en particular, porque no me gusta mucho el eclecticismo y además tampoco se puede arrancar todo en la vida. Pero a nivel de la divulgación, me interesa que se reconstruyan o se traten de salvar los conocimientos de todas las tradiciones paganas. Por eso soy pagano, reconstrucionista. Y después recién egipcio. Porque es mi modo particular de practicar el paganismo. No es algo que yo hago público. No pertenezco, nunca pertenecía a ningún grupo. Nunca estuve metido en una orden. No lo digo como algo despectivo. No lo hice porque no fue, no ocurrió. Pero como soy básicamente solidario en eso, mi práctica es algo privado. Algo que yo no comparto demasiado con otra gente. De hecho, aquí es donde yo vivo. En Buenos Aires hay cero quemitas. Yo conozco una o dos personas que practican el quemetismo. Pero que están básicamente relacionados con la egiptología y que tienen alguna afición por el tema. Pero no estoy seguro ni siquiera si son realmente creyentes en los dioses. Tal cual lo veo un pagano en general, ¿no? Y quizá con la sola excepción de una persona que conozco desde hace muchos años. Estaba olvidando de ella. Pero bueno, después todas las demás quemitas que conozco son de otros países. Así que yo no puedo compartir localmente ni en la vida privada con nadie. Si me reúno con otros paganos generalmente son Wiccans, Asatwars, Haydans o lo que sea y bueno, compartimos cosas de paganos pero no tengo un grupo al cual pertenecer. Entonces yo soy independiente. Antes me definía como que emite independiente. Me parecía que eso me desvinculaba un poco de los grupos que como dije no coinciden mucho con el pensamiento. Pero me parece que eso no alcanza. Entonces, como dije, desde ahora cada vez que me refiera a qué soy voy a decir pagano reconstrucionista egipcio. En ese orden porque ese es el orden exacto en el que veo las cosas. ¿Y por qué esto? Porque me parece que el queimitismo está yendo por un camino. hay muchos problemas en paganos ya lo sabemos. Cada tradición tiene los suyos. En el ámbito de lo germánico nórdico abundan los neonazis los racistas una suerte de integristas medio hasta fundamentalistas que se están inventando una religión aparte. Diferente de lo que era la cultura nórdica de verdad de antigüedad. los paganos relacionados con la wicca con infinidad de cuestiones que mezclan con las nueces están los que son filocristoides que andan en medio ahí siempre metiendo cosas ángeles a la vieja a Dios cristiano a Jesús y a otras cosas dentro de la wicca en el paganismo céltico de vida hay toda una cuestión de si hay suficiente información para poder reconstruir el pasado ancestral o hay que crear alguna cosa nueva están los druidas evolucionistas que piensan que bueno está bien el pasado celta es muy bueno hay que aprender de ello pero ellos agregan más cosas van van cambiando sus doctrinas y sus creencias según avanza la cultura humana cada uno tiene sus problemas pero en el kermitismo las cosas van en aumento primero que nada yo me quiero desvincular completamente voy a contar un momento hace unos dos o tres o cuatro meses me metí en wikipedia buscando no sé si la palabra neopaganismo o algo así no era kermitismo ni era paganismo solo era una palabra relacionada con lo pagano pero no me acuerdo cuál y hay una lista de tradiciones neopaganas y entre ellas decía kermitismo y sabe lo que decía ahí wikipedia tradición supremacista negra es decir una tradición según wikipedia el kermitismo es una tradición que quiere de alguna manera instaurar la supremacía negra de la raza negra como superior a los demás porque claro egipto fue la primer gran civilización de la historia y si fue una civilización negra cambia mucho el panorama del mundo yo no tengo nada que ver con el racismo me daría lo mismo que los antiguos egipcios hayan sido blancos negros verdes o a rayas pero lo que si tengo es una pasión y un compromiso y una fidelidad absoluta con la historia no creo que sea lo mismo decir una cosa que la otra hay estudios genéticos hay estudios antropológicos que dejan absolutamente en claro como eran los antiguos egipcios en el antiguo egipto había una gama de etnias muy diferentes algunos antropólogos ya han llegado a calcular hasta 18 17 o algo así había bebers los primeros asentamientos en el nilo tienen que ver con las culturas del sahara cuando el sahara hace 8000 o 9000 años estaba bastante fértil estaba lleno de lagos y de ríos cuando empezó a secarse por los cambios climáticos la gente se fue desplazando hacia la ribera del nilo y esos fueron los primeros asentamientos que dieron lugar a lo que después fue la civilización egipcia después hubo obviamente migraciones nubias y ahí sí hubo gente negroide gente de África subsahariana pero eran una parte de la población nada más hubo mucha migración semítica de asiáticos y después hubo aportes no se sabe bien cómo pero de grupos indoeuropeos tal vez tenga que ver esto con los hititas los hititas primero fueron enemigos de Egipto pero después fueron aliados de un tratado de paz y se casaban príncipes y princesas se casaban entre sí entonces puede haber habido mixtura pero sin embargo fíjense que esto no puede haber sido de origen de de los grupos indoeuropeos o caucásicos porque francés que fue el promotor del tratado de paz era pelirrojo ya no es que no era negro era pelirrojo y su color de piel debía ser por lo menos como la mía no creo que más oscura porque yo mi color antes de tener cabello mi color de cabello era un rubio muy oscuro y si el rancero tenía pelirrojo debía tener por lo menos el tono de piel que yo tengo por supuesto que al sol en el antiguo Egipto estaría muy bronceado aunque los faraones no estaban todavía al sol pero de todos modos es imposible que a través de los años no quede bronceado en un país como Egipto pero bueno lo que quiero decir es que hubo personas que eran prácticamente de raza blanca y que no hubiesen sido distinguidos de alguna manera de otros europeos en el antiguo Egipto y algunos de ellos fueron faraones otro grupo que puede haber tenido que ver con esto fueron los mitani que en la dinastía 18 también tuvieron intercambios primero tuvieron guerra y después tuvieron ciertos arreglos diplomáticos y hubo cruces de matrimonios los mitaníes eran urritas eran también otro pueblo indoeuropeo y de antes ya esto es especulativo es posible que en el imperio medio los egipcios tuvieran intercambios y hasta arreglos de ese mismo tipo con los minoicos los minoicos eran muy amigos los egipcios había mucho comercio en el imperio medio no se conoce mucho de esto porque no no ha quedado nada descifrable por lo menos todavía la escritura lineal que usaban los minoicos no se no se ha podido traducir y además no queda mucho tampoco para y los egipcios los nombraban como un pueblo más pero parece que tenían una relación bastante cercana y nunca tuvieron conflictos así que evidentemente había intercambio es probable que estos hayan sido los primeros europeos en tener algún tipo de influencia en Egipto no hubo una migración grande de esto pero si había gente blanca entonces a lo que voy que Wikipedia diga que el quimetismo es una tradición pagana que busca la supremacía de la raza negra es no culpa de no 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 un error culpa de Wikipedia es culpa nuestra es culpa de los que somos divulgadores del paganismo y no sabemos transmitir de qué se trata el quimetismo ahora de dónde viene todo esto cómo es que a los tipos que hacen Wikipedia yo edito a veces algunas cosas en Wikipedia me metí a corregir eso lo volvieron a poner otra vez y discutí un poco pero no obviamente no vale la pena porque cuando llega una opinión formada y hay un montón de tipos que van a editar eso como se les antoje no tiene sentido componer eso pero eso me sirvió para darme cuenta hasta qué punto está desinformada la sociedad sobre lo que es el quimetismo hasta qué punto está estereotipado todo esto de manera equívoca no es que me decidí a cambiar la terminología que estoy comentando por esa única razón pero esa fue la anécdota que colmó el vaso ahí me di cuenta de que esto no podía ser más entonces a ver primero que nada están los grupos que sí existen los grupos supremacistas negros unos raperos impresentables que se visten de faraones con disfraces que parecen de de noche de brujas no creo que los hacen no creo que los saquen de otro lado deben ir a una tienda de disfraces para ponérselos me parecen personajes impresentables absolutamente ridículos la mayoría son estadounidenses como ahí hay muchos otros grupos raciales que mezclan religiones exóticas para tratar de hacer alguna reivindicación como ocurrió con la nación del islam en los años 60 a la que perteneció Malcolm X después Mohammed Ali que es su joven que dicen se metieron los musulmanes en el ámbito de la subcultura digamos estadounidense afroamericana cosa que antes no existía y después pasaron otras cosas y también otros grupos tienen otras religiones por ejemplo hay sueños racistas que se dedican al odinismo porque lo ven como una cosa que les puede servir para su fin todas distorsiones apestosas digamos de lo que es el verdadero paganismo entonces bueno esto uno no lo puede dejar así hay que aclararlo hay que buscar subsanarlo otro grupo que conocí esto fue en los comienzos de internet esto le va a probablemente muchos no los conozcan y hasta se pueden asustar de lo que voy a contar de esto hace como 20 años y yo lo conocí por correo porque no había otro medio de interactivo de intercambio digamos en aquel tiempo estamos hablando del año 96 95 no me acuerdo cómo fue que encontré a un sujeto que tenía un nombre egipcio como Nick como Nick y lo contacté y el tipo me empezó a hablar y empezamos a compartir cosas era muy entendido en egiptología la verdad que ni me acuerdo cómo era el Nick debo tener por ahí todavía los archivos guardados y me contó que pertenecía a un grupo que se llamaban los Amonitas yo tengo una amiga que también los conoció así que tan loco no debo estar o tan raro no debí ser pero el caso es que estos tipos que parecían muy normales al principio también eran por ser una secta estos Amonitas viven en España la verdad que no recuerdo bien en qué localidad no sé si me lo llegaron a decir pero viven en una mansión en una propiedad muy grande muy lujosa amurallada y adentro tenían un templo medio egipcio un templo hecho a la manera que ellos se lo imaginaban pero decían que en algún punto ellos vivían medio como como si fuera un grupo monástico nos contaban que no no había parejas a nivel sexual que estaban todos ahí como si fueran esas cosas que en su antiguo egipto no ocurría pero bueno no importa ellos lo habían inventado así era como una cosa monarcal y que se dedicaban a estudiar la lengua que emita estudiar los rituales y que un día iban a reinstaurar la monarquía en Egipto fíjense lo que estoy hablando que tenían un trono vacío que se llamaban el trono vacío de Consu Consu era el dios lunar hijo de Amón era parte de la criada de Tebas Amón Mut la madre de hecho Mut quiere decir madre y Consu que era el dios lunar bueno no sé qué tenía que ver el Consu con el trono pero ellos lo inventaron así por supuesto yo terminé escapándome de eso bloqueando el email no queriendo saber más nada pero medio me asusté y así coinciden tres o cuatro grupos raros más que realmente son preocupantes pero tengo que ser sincero estos grupos son minoritarios y aunque hacen daño a la imagen del paganismo y a la imagen del genetismo cualquier entendido sobre la materia sabe que esos son marginales como dije que en el caso de estos grupos supremacistas negros hasta algunos tienen historiales criminales han estado en prisión tienen juicios pendientes una cantidad de cosas entonces nadie puede pensar que los que somos normales que mixtas gente que tiene una vida común y corriente vamos a parecernos a ellos además de la diferencia cultural y todo eso también hay otros grupos parecidos nacionalistas y relativos con esto de la cultura de la reivindicación racial negra que viven en África en Etiopía en Somalia en Sudán por ahí y que no son musulmanes ni cristianos y entonces abordaron el asunto del genetismo más por el lado de Amón porque ustedes saben que la cultura nubia rendía culto a los dioses egipcios y a algunos propios pero el dios Amón de Tebas aparte el dios imperial de muchos de los siglos que duró Egipto su culto sobrevivió muchos años más después de que el Egipto cayó el Egipto pagano cayó no se sabe bien si lo destruyeron completamente los etíopes cristianos o si fue después en tiempos islámicos pero se calcula que casi seguramente hasta el siglo 6 o 7 o más el culto de Amón todavía perduraba un nubia bueno el caso es que esta gente quiere revivir eso sin embargo todos estos grupos representan una minoría ínfima en el genetismo yo creo que hay dos grupos básicos que son la mayor parte de los que nos llamamos que mitas o alguna vez nos llamamos que mitas por un lado está lo que se llama el genetismo ortodoxo que es una organización religiosa institucionalizada de la cual voy a hablar ahora y por el otro estamos los independientes las personas que más que nada se basan en pura en pura egiptología y nada más solo en la egiptología y en lo que pueden practicar o vivir lo que se llama la gnosis personal la práctica lo que se va aprendiendo personalmente internamente bueno internos independientes no tengo nada que decir cada quien será como será no habrá por supuesto una infinidad de pequeñas variantes pero son caminos de vida individuales no no son personalitistas no son organizados pueden tener tanta razón como lo puedo tener yo o pueden estar tan equivocados como podría estar no tengo nada que decir pero del genetismo ortodoxo si quiero hablar un poco para ser sincero no es por el genetismo ortodoxo que yo quiero cambiar de terminología o de denominación pero si hay cosas del genetismo ortodoxo que me molestan en primer lugar voy a hablar de lo bueno que tiene el genetismo ortodoxo porque tengo muchos amigos allí y realmente los aprecio y no solo los aprecio porque son mis amigos aprecio su dedicación a lo egipcio la mayoría de los que son seguidores del genetismo ortodoxo son gente muy apegada a la historia gente que estudia seriamente egiptología no tiene por qué ser a nivel académico a nivel formal pero que leen leen mucho de egiptología y aprenden y se basan en eso no en cosas raras no hay nada de nuez entre ellos no hay nada de cosas ni menos de racismo y todas esas porquerías realmente son gente seria que estudia seriamente este asunto otra virtud que creo que tienen es que realmente practican con con devoción y con seriedad una cosa muy muy aproximada a lo que era el culto en el antiguo Egipto no se puede hacer igual porque no tenemos los templos no tenemos ninguna de las infraestructuras que había entonces estamos en diversos países los comistas ortodoxos hacen lo posible porque el culto a los negeru a los dioses egipcios sea parecido o similar a como se hacía en la antigüedad y también el culto a los ajus a las almas a los difuntos a los seres que partieron y que eran nuestros ancestros que también es una parte importante del culto egipcio bueno esas dos formas de culto la hacen muy bien mi problema es con la parte institucional del temetismo ortodoxo no con sus practicantes en primer lugar tengo que ser sincero lo que más me molesta es el hecho de que exista una persona que se declare a sí misma Nisut Biti ellos lo dicen Nisut solamente el término correcto es Nisut Biti que es ni más ni menos que la palabra nativa el antiguo egipcio para referir al faraón al rey al rey al monarca Nisut Biti para los que les interese saber que quiere decir es la caña y la abeja y vendría a traducirse algo así como el de la caña y la abeja Nisut es caña y Biti probablemente por el río que hacen las abejas es abeja esto era una denominación que tenía que ver con la unificación de los dos reinos del bajo y el alto egipto probablemente en algún momento estos dos elementos estos dos fueron más vida uno es una planta y uno es un animal fueron emblemáticos de los dos reinos después apareció mayormente y el más conocido que llevaban en la corona los faraones que es las dos señoras Necbet el buitre que era la patrona la señora del alto egipto y Guadgid la diosa del bajo egipto que era una serpiente una cobra real una cobra de la misma que después usaron los herméticos etcétera como simbólicos bueno el caso es que Nisotviki es el faraón y hay una persona en la que metimos todo eso que se llama Tamara Ciudad que se declara a sí misma faraón ¿por qué? ¿cómo? ¿de dónde salió esto? bien un día parece ser que a finales de los 80 esta persona que es estadounidense no tiene ningún origen vinculado con Egipto ni con ningún linaje de nada tuvo unas visiones unas experiencias espirituales en donde los neger los dioses egipcios neger es el equivalente a Dios en la lengua egipcia y se simboliza con un hacha probablemente el significado original como era un hacha era como aludir a un poder un poder en particular un neger era un ser que tenía poder por eso el hacha la palabra negeru es como decir dioses en plural dioses en vez de Dios neger y negeru según el número que se quiere aludir bueno el caso es que parece ser que a Tamara Ciudad se le aparecieron los negeru y le dijeron que tenía que restaurar recrear el kinetismo y a partir de ahí empezó todo este asunto pero el problema es que Tamara Ciudad no venía de algún tipo de paganismo previo parece ser que estuvo vinculada con grupos más bien cristianos y más bien incluso hay quien me contó yo no lo puedo asegurar porque no conozco la historia de su vida y no me interesa francamente que estuvo metida en grupos espiritistas por ejemplo y de ahí viene un poco la cuestión del contactismo con las noches no lo sé lo que sí sé es que la historia oficial es que al final de los 80 esta mujer tuvo una visión de los dioses egipcios y a partir de ahí se consideró a sí misma la persona que tenía que ser responsable de la reconstrucción del kinetismo pero no como un especialista una maestra sino como una farada es decir se declaró a sí misma la nueva Misurpiti de hecho se cambió el nombre por Ekatawi primero el término Ekatawi significa Eka que Eka es el dios de la magia o puede ser el término que alude a la magia en sí que a su vez se divide en dos y que significa manejo del K el manejo del K el K era el doble era como la segunda alma que los egipcios pensaban que teníamos y entonces al manejarse eso se manejaba la magia Ekata era un dios pero además es el término para referencia a la magia y Tawi es la balanza la balanza de Matt o la balanza en general que representa obviamente el equilibrio Ekatawi significaría algo así como la que da el equilibrio a la magia bueno yo no puedo aceptar que alguien en el siglo XXI o a finales del siglo XX se declare ni surpita soy una persona democrática soy una persona moderna soy una persona que además de ser pagano soy humanista y racionalista y considero que la monarquía egipcia y su forma y su estructura de estado y de gobierno desapareció más o menos en el año 415 cuando cayeron ya no había redes en Egipto pero de todos modos había sacerdotes y había una estructura de poder que todavía se conservaba cuando eso desapareció y finalmente en el año 528 el último templo de Isis se cerró ahí desapareció completamente cualquier legado con linaje de lo que me ético y de hecho bueno el último faraón podemos considerarlo de dos maneras el último faraón pudo haber sido Amósis II o Amósis II que fue quien luchó contra los persas y al fin perdió su corona o bien si se quiere si aceptamos a los tolemáicos como faraones legítimos de Egipto bueno Cleopatra VII la famosa Cleopatra cuando se tuvo que suicidar por la inminente llegada de las legiones de Octavio que después fue el gran emperador Augusto murió se suicidó y ahí terminó la última reina de Egipto y se acabó la historia de los faraones no es serio que una persona del siglo XXI diga que puede ser un faraón porque un faraón aunque hay que decir que Tamara Ciudad no pretende su divinidad para ella ni tampoco poder real poder de monarca un faraón era considerado un dios la encarnación o la la presencia de de Horus en la tierra entonces es muy delicado ni siquiera es como un papa es más más que un papa es realmente un ser divino por lo menos así lo veían los egipcios entonces es muy delicado llamarse mi subviki a uno mismo yo no puedo estar de acuerdo con eso como dije y ese es el primer punto de colisión que tengo con el que metí muerto de eso pero hay más el segundo punto es lo que ellos llaman el netzer de hecho el nombre de la organización del temetismo ortodoxo se llama la casa del netzer o the house of netzer esta organización es la como decirlo la institución del temetismo lo que sería como si fuera la iglesia del temetismo comandada liderada por tamara ciudad o eca tabui primera pero que tiene un sacerdocio tiene una cúpula sacerdotal y que más o menos correspondería teoría con lo que era el antiguo egipto pero los que han hecho esta organización fueron bosquejando una especie de doctrina básica en la cual hay un elemento que le llaman el netzer netzer es como dije un término para referir a un dios en particular pero no existía en el antiguo egipto el netzer con mayúsculas como la diferencia cuando uno dice dios el dios de los cristianos que con mayúsculas es un nombre propio a dios con mayúsculas que es cualquier dios de cualquier mitología de cualquier cultura de la antigüedad bueno en el antiguo egipto netzer digamos en singular era siempre para referirse a un netzer cualquiera de los miles que había en realidad pero no existía el concepto de netzer con mayúsculas aunque bueno no había el geográfico con mayúsculas pero ustedes entienden a qué me refiero en el quimiotismo ortodoxo sí la idea del netzer es como una especie de hiper dios como algo que está por encima de los dioses de los netzer no es un absoluto no es un monoteísmo yo no voy a decir que es ni parecido a eso pero ellos piensan que hay un poder superior un poder aglutinador una cosa por encima o por detrás de los netzer y eso a mí con toda honestidad como pagano de 40 años de experiencia que tengo me suena muy monoteísta para mi gusto porque de nada sirve ser aparentemente politeísta si siempre decimos que atrás de eso hay un dios único o una cosa única pero lo más importante no es mi opinión no es que me guste o me guste sino que en el antiguo Egipto esto no existía y debo explicarlo un poquito aunque yo tengo un artículo también lo voy a poner aquí abajo que se llama ¿por qué no soy que evitar todo eso? en donde detallo todo esto pero viene bien que lo repita aquí no hay ningún tipo de referencia a esa entidad a esa supuesta entidad cuando en el antiguo Egipto se usaba el término en heche en singular generalmente iba acoplado a un nombre de algunos de los dioses pero a veces no cuando no era así era porque se sobreentendía que tenía que ver con algún dios en particular por ejemplo en el papiro de Ani en el libro de la salida al día mayormente es el papiro de Ani pero en realidad el libro de la salida al día tiene muchas versiones el papiro de Ani es una de ellas en el libro de la salida al día se nombra al dios a secas entonces alguien puede pensar que acá hay un heche uno uno que es un dios desconocido no, pero en realidad eso sí es es guasir el nombre nativo de Siris es guasir o más o menos porque no se sabe cómo se nadie sabe cómo se pronunciaba realmente porque otra cosa que es bueno es que la lengua egipcia no anotaba las vocales entonces pasa lo mismo que con el hebreo antiguo y con otras lenguas hemos perdido la posibilidad de saber la pronunciación exacta la fonética exacta de los nombres todas las consonantes sí se escribían y por supuesto por eso tenemos la posibilidad de transliterar a los jeroglíficos y de tener una buena idea de cómo era el lenguaje pero las vocales exactamente cómo se pronunciaban no es posible conocerlas bueno el caso de que osiris vamos a usar el nombre griego para hacerla fácil es el dios a que se refiere el libro de la salida de día cuando dice el necher después a finales del imperio nuevo y después durante el periodo tardío en Tebas los sacerdotes de Amonrá habían llevado a este dios a una categoría tan importante que a veces lo referían como el único como el absoluto o algo así pero eso no se debe tomar como lo haríamos hoy día a nivel filosófico o dentro de la cultura judío-cristiana que el concepto de un ser único de un dios único tiene otra otra significación lo que hacían estos sacerdotes era como cuando uno le dice a alguien qué magnífico que eres eres único pero no eres no se está diciendo que la única persona que existe es obvio que no es la única persona que existe solo que tiene un carácter particular y especial obviamente Amon en sí mismo fue no el dios más importante en cuanto a toda la historia egipcia o a la cultura egipcia en general sino que fue el dios imperial más importante el que más tiempo fue el dios oficial del estado y además su poder el poder del clero de Amon fue el mayor de todos y duró muchísimo como dije por eso está en estas particularidades pero esto tampoco es monoteísmo ni es equivalente a esto de Necher y hay otras cosas bueno no vamos a poner a hablar de Akhenaton que sí fue monoteísta pero de que Métrico no tenía nada era como una especie de religión exógena de Egipto de este tipo vale a saber de dónde sacó esa idea pero antes y después de él esa idea no existió no quiero usar la palabra de hereje porque es un término cristiano pero era como si fuera un hereje una anécdota de la historia religiosa de Egipto entonces bueno el Necher para mí no tiene sentido yo desafío en buenos términos amigablemente pero desafío a cualquier que me está ortodoxo que me documente con pruebas con evidencias sólidas egiptológicas no en porque se les ocurra decirlo sino con egiptología pura y dura que me documenten que me digan dónde está el concepto de Necher único de una entidad por sobre los Necher por sobre los dioses si lo hacen puedo llegar a cambiar de idea porque como dije soy reconstruccionista yo quiero que mi espiritualidad se parezca lo más posible a la del antiguo Egipto no estoy diserrado no soy dogmático pero sí soy apegado a la historia la historia no me dice en este sentido la egiptología no me dice que Necher haya sido una entidad concebida por egipcios antiguos sino más bien por los que mitas ortodoxos finalmente hay un mejor dicho hay dos cosas más que tengo problemas pero hay una muy importante que es lo que llaman la ortodoxia en el genetismo ortodoxo para hablar de lo demás la ortodoxia es una especie de doctrina porque se supone que si tú eres quemito ortodoxo obviamente sigues investigando y sigues estudiando hay como parámetros de los cuales no te puedes salir porque si te sales ya no eres parte de la organización del grupo y en esto no tengo grandes críticas más allá del asunto del Necher lo demás que ellos creen y dicen está bastante bien está bastante basado en lo escritológico pero considero que no puede haber una ortodoxia y menos dictada por una jerarquía clerical el que es un clero llamémoslo por su nombre y comandado por una misupiti que hay que decir Tamara Ciudad tiene una maestría en escritología un máster en escritología está preparada académicamente por eso no quiere decir que se pueda llamar a sí misma faraona misupiti bueno el caso es que la ortodoxia es una doctrina armada tiene ciertos límites de los cuales no te puede salir y el problema con esto es que tal vez podría ser válido para otras religiones hay religiones en donde está todo más o menos bien establecido en el budismo en el catolicismo en el islam en el judaísmo son cosas que tienen toneladas de libros de tradiciones ininterrumpidas siempre estuvo viva siempre estuvieron perdón siempre estuvieron vivas esas religiones entonces pueden tener una ortodoxia pueden decir esto es así más o menos y si te sales de eso ya no eres pero en las tradiciones paganas en general y sobre todo en algo como la egipcia que es tan antigua siempre hay cosas nuevas siempre hay descubrimientos nuevos siempre hay cosas detalles que no se sabían cosas que se pensaban que eran así y son así que no son que no conmueven al edificio a la estructura de la creencia ojo no vamos a descubrir un día que los antiguos egipcios eran monoteístas o que creían en el dios de la biblia o cosas raras o que visitaron a los alienígenas estoy hablando de cosas serias de pequeños detalles el culto de pequeñeces tal vez doctrinales pero que son importantes porque eso hace a la reconstrucción ¿no? si no sería una cosa libre sería una versión libre como cuando cuando alguien hace un cover de una canción ¿no? lo hace libre aquí estamos tratando de imitar no de imitar al calco porque obviamente no andamos vestidos como los egipcios ni vivimos como los egipcios ni tenemos el mismo clima ni el mismo ambiente y aparte usamos tecnología y vivimos en el siglo XXI pero queremos rescatar los detalles cuanto más detalles existan mejor y los detalles se están descubriendo día a día no se puede decir que hay una ortodoxia que ya está fijado pero si está fijado es porque alguien lo dice ya sabemos que lo dice pero eso no lo puede aceptar finalmente la última cosa que voy a decir es que si bien es totalmente cierto que los antiguos egipcios practicaban un politeísmo muy peculiar porque a pesar de que había miles de dioses había dioses locales en cada nomo en cada provincia había dioses que predominaban en el culto las familias tenían sus propios dioses que no eran distintos quiero decir una familia o una persona tenía su divinidad o sus divinidades de culto personal estaba más dedicado a esos negeru que a otros en el kemetismo ortodoxo esto se define como el dios tutelar el bien amado el negeru perdón el neger que está más conectado todo esto planteado así está perfectamente correcto así se hacía y así se usaba en el antiguo egipto pero hay un color en todo esto hay una especie como de de aura en todo este asunto moderno en la implementación en la práctica del kemetismo ortodoxo que a mí me suena muy afroamericano por ejemplo el término bien amado no aparece en la literatura egipcia y parece como el tema de papá y mamá o en los cultos afroamericanos ¿no? tener a un dios o a una diosa como papá o mamá repito yo tengo mi deida tutelar como practicante del paganismo egipcio y entiendo perfectamente que cada uno tenga el suyo pero hay una forma de referirse a esto dentro del kemetismo ortodoxo que me suena muy afroamericanista no me no me cierra del todo bueno esto sería el por qué yo me quiero desvincular el término que me está por todos estos grupos y todas estas cosas lo último que me queda por aclarar es que por supuesto ya lo dije al principio pero lo vuelvo a repetir y tratar esto no implica ningún cambio ni niño ni pequeñísimo en mis creencias en mis convicciones en mi forma de ver el universo como pagano que soy en mi ética pagana en mi teología pagana en mi concepción de cualquier aspecto de la vida que tenga que ver con lo pagano en general o con lo egipcio en particular simplemente simplemente estoy hablando de un asunto terminológico quiero modificar cada vez que aluda a mi condición particular religiosa de decir que emite independiente o otras cosas parecidas que decía antes a pagano reconstruccionista egipcio yo espero sinceramente que mis amigos que mitas y que otros paganos relacionados con lo egipcio sepan comprender esto sepan que mi única lealtad está con los mucheos y con la historia no quiero desprestigiar a ningún grupo no quiero hacer nada que dañe la imagen de nadie pero si quiero ser fiel a la historia a la egiptología y al legado verdadero de los mucheros que nadie lo tiene nadie lo tiene nadie es droide hay una fuente de donde tomar ese legado que es la egiptología la egiptología es un compendio de historia arqueología historia del arte lingüística de jeroglíficos montones de metodologías científicas para analizar cosas todo eso que forma la egiptología son las herramientas que tenemos para rescatar el legado de aquel pueblo tan maravilloso que fundó el primer estado y el primer país verdadero de la tierra que fue el que más duró porque prácticamente no hubo otra civilización que durara cuatro mil años como ellos y la lealtad como dije está con el meyeru con Kemet y con la egiptología yo no acepto otra fuente no acepto otra cosa no acepto gurus profetas y mucho menos faraones pero tampoco y ojo acuérdense de lo que dije primero todos esos otros grupos que realmente le hacen mucho mal el Kemet Ortodoxo es una organización totalmente legal totalmente limpia totalmente honesta no quiero mezclar a ellos no los quiero mezclar a ellos con los primeros bichos que estuve enumerando por supuesto no tienen nada que ver aclaro eso yo tengo discrepancias filosóficas doctrinales e ideológicas con los que mitos ortodoxos con los otros grupos tengo discrepancias ya desde de tipo básico es decir con racistas yo no puedo tener nada que ver con locos que quieren reinstaurar una monarquía que desapareció hace dos mil años menos y cosas así separemos las aguas pero aún en una organización legítima como es el Kemetismo Ortodoxo yo tengo muy muy serias discrepancias entonces me quiero desligar de todo eso y ahora más que sepa quién soy va a entender que practico el paganismo egipcio me puede llamar genita si quiere no es algo que yo voy a considerar ofensivo y mucho menos pero ya no lo voy a usar por mi parte para definirlo sigo creyendo por supuesto sigo siendo pagano voy a morir pagano sigo creyendo como siempre lo creían los neyeros sigo siendo reconstruccionista del paganismo egipcio pero prefiero abstenerme de usar la palabra Kemetan así que ahora más ya saben pagan reconstruccionista egipcio bueno este video quedó bastante largo espero que no se vean aburridos traté de documentar un poco de plantear de argumentar mi decisión porque sin pretender hacer prosentismo sin pretender hacer publicidad de nada ni campaña de nada de hecho como dije yo no pertenezco a nada no pude afundar nunca nada no quiero organizar nada no me interesa ningún tipo de de conformación de ningún movimiento que mético alternativo ni nada parecido pero sí quiero que quizás otras personas que están en mi misma condición que son que metas independientes se replanteen la terminología es decir hasta qué punto sigue siendo válido esa palabra para definir a quienes estamos en esta condición de ser seguidores del paganismo egipcio antiguo pero a través de la egiptología de la ciencia de la historia y no de gente que anda diciendo cosas raras eso eso lo dejo a criterio de cada quien por supuesto no como dije esto no es proselitista no es publicitario no es una campaña de nada pero sí es como dije como dije un manifiesto me considero responsable de lo que digo en la red a través de los años he dicho mucha gente que me sigue ve mis videos sobre todo lee mis artículos están siguiendo todo el tiempo en las redes sociales yo sé que lo que digo influye a muchas personas y como siempre dije que soy quemita no es que me quiero rectificar sino que yo quiero cambiar la forma de definirme así no va a haber dudas al respecto y nadie va a quizás terminar siendo de alguna de estas organizaciones por lo que yo diga porque a veces puede ser que la gente no entienda bien la diferencia entre un grupo y otro y diga bueno este tipo pertenece al que me tiene o me gusta lo que dice me voy a hacer quemita todo eso me voy a hacer quemita yo no pertenezco a nada de eso y ahora lo quiero dejar sentado a través de un ráutulo diferente bueno nada más no puedo estirarlo más la próxima vez que hagan video pero que en breve voy a continuar con ese asunto de la historicidad de Jesús de Nazaret y todos esos temas que había abordado esto es un tema aparte un tema que me dije personal y lo quería aclarar desde hace mucho tiempo y como la verdad me da bastante pereza hacer un artículo con toda esta información que di en este video porque es algo personal es algo que de algún modo no va a ser muy interesante para la mayoría bueno muy bien hay bien haber hecho un video y haber aclarado el tema así que ya saben que ahora más sin haber cambiado ninguna creencia me defino a mí mismo como pagano reconstruccionista egipcio bueno será hasta la próxima saludos a todos y bendiciones gracias gracias Gracias.